Y con eso comenzamos porque tal y como lo dijo ayer en la exclusiva de primera mano, el padre del joven actor Octavio Ocaña, Octavio Pérez, no descansará hasta encontrar justicia para su hijo y llegará hasta las últimas consecuencias. Desde Villahermosa, Tabasco, Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña, habló sobre los difíciles momentos que vivieron tras la muerte de su hijo. La noticia llegó de manera inesperada. Relató detalle a detalle de aquella llamada que jamás se olvidará. Le habla mi yerno a las once y media de la noche. Suegro, vengase para acá, pasó esto, pero eso fue a las once y media de la noche. Yo le dije a mí, dime la verdad, ¿qué sucede? Hay que estar en el hospital de traumatología. Está grave, que la avise. ¿Está muerto? Suegro, venga. Dime, ¿está muerto? Está muerto. Ok. ¿Quién? Madre, me voy para allá. Y que llego para allá. Me fui a América. Que ya no dormí ese día. Me fui con mi mujer a las... Me dice, era a las dos de la mañana. Llegué a media, a las cinco y media. Compré mi boleto y mi viaje a México. Opinión sobre la versión que asegura, la camioneta en la que viajaba el actor tenía cuatro impactos de bala. Sin embargo, la que le arrebató la vida a Octavio fue la de su pistola, misma que portaba con los permisos correspondientes. Es imposible, el amigo tenía la pistola guardada abajo, abajo, o en la guantera, porque ahí donde la tenía así. Y la pistola fue adquirida, como se debía de adquirir. Yo no la fui a comprar tepito, ¿eh? Y a ningún lado. Se juntó el arma en donde se tenía que comprar un arma, con un permiso especial. Chocó y en ese momento ellos le dispararon, entrando y le dispararon en la cabeza. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil fue. La gente que tenía amigo eran amigos míos y amigos de él. Y los torturaron hasta que se cansaron. Los que salieron ayer, uno de ellos se comunicó conmigo, me dijo, perdóname, amigo. Pero me hicieron filmar esto y esto y esto. Me madre. Tres, cuatro días y hasta hoy me soltaron. Está bien, ten. No se disparó. Lo mataron. Emitió su postura sobre la supuesta resolución que otorgó la Fiscalía del Estado de México. Aseguró, Octavio provocó su propia muerte. Erróneo, equivocado. Se lo sacaron de la manga. Yo le quité el cuerpo a mi hijo. Le quité el cuerpo de mi hijo a las cuatro y media, cinco de la mañana. Y en ese lapso no pueden hacer una investigación. No pueden hacer un peritaje. Está mal. Ahí se las apliqué. ¿Qué p***o son? ¿Cómo la ven? Quiero que se haga justicia. Porque nunca se hace justicia. A mí me dicen, oye, que venga a firmar, que oye, que venga a haber hecho mal el cuerpo. No lo voy a permitir. Tuvieron la oportunidad y la c***. Ahora va la mía. Quiero justicia. Guau. Se ve fuerte, señor. Entendemos el gigantesco dolor que está sintiendo un padre, el asesinato de un hijo. El señor Octavio Pérez, todas las pruebas en contra de su hijo, pues, las a su lado. Dice que él no ve tonterías. Lo que publica ayer TV Notas, de que era, que estaba metido en el mundo del tráfico... De drogas. De drogas. Dice que eso no es cierto. Entonces, son nuestros hijos, ¿no? Nosotros creemos muchas veces ciegamente en los hijos. Ojalá que no sea así.